¡Aviva Dios! ¡Aviva Dios! ¡Aviva Dios! Así festejan en azul, mientras su héroe que vieron nacer y crecer celebra, conmovido bajo una montaña humana, la gloria de la Copa Davis, el sueño cumplido. Un sueño que lo desveló de chico a los 7 años, tanto que pasaba horas y horas usando la fachada de la casa de su abuela materna como un frontón. Un frontón bastante grande que jodía un poquito a los vecinos, que de vez en cuando rompía algún que otro vidrio. ¡Qué molesto que eras! En la hora de la siesta. Antes de partir de Croacia, Federico Delbonis recuerda el frontón y lo recuerda enorme. Su papá, desde azul, lo corrige. Lo que dijo Federico en la nota que le hicieron, ese frontón inmenso, y no es tan inmenso, son los recuerdos de un chico. Siempre estuvo como la película a Marcor. Todo más grande, todo dimensionado, pero no es tan grande. Y ahí, en ese espacio, él pum, pum, pum. Algunos le pegaba al vecino, al garaje. ¿No es que salía a pagar algún vidrio o no? Y sí, hubo alguno que pagar. Federico vive con su mujer y su hija en azul, pero esta es su verdadera casa, el Club de Ren. En sus canchas de polvo de ladrillo, se transformó en el tenista que es.